¡Suscríbete al canal! 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 general en un hombre con varias mujeres y varios hijos con cada mujer e incluso que en la Biblia ese modelo de monogamia, de poligamia que es cierto, es también una gran verdad que la familia monogámica es el concepto bíblico más básico y primigenio de la Biblia, en Génesis capítulo 2 luego de que Dios creó la naturaleza, el cielo y la tierra conformó la primera familia establecida por un hombre, una mujer a quienes les dijo procréense y se juzguen en la tierra cuando ya las sociedades vivían en poligamia, el Génesis hablaba de una pareja conformada por un hombre y una mujer viviendo en una exclusividad uno con el otro, en una sola carne y en fidelidad absoluta hasta que caen en pecado y en la degeneración natural que produce el pecado llegamos a Génesis 5 tres capítulos más adelante donde para la Biblia está registrado el primer acto de poligamia en donde Lamec toma dos mujeres para sus esposas, no nos da detalles, estoy seguro que estas mujeres fueron sometidas, estoy seguro que no fueron felices con un hombre que tenían que compartir entre las dos y todos los problemas que conlleva estas parejas múltiples bajo el mismo techo también la evolución natural, miren la evolución natural de las sociedades demostró a través de los siglos a prueba de ensayo y error de que era mucho más ordenado, mucho más sano, emocional, física y espiritualmente socialmente, era mucho menos conflictivo y más barato barato digo en términos económicos que siempre es tan importante para el desarrollo de la sociedad el matrimonio monogámico y lógicamente este estilo de unión monogámica se posicionó y se puso sobre cualquier otro tipo de unión, hoy vemos por lo menos en Occidente que está prohibido por ejemplo la poligamia, algunos países árabes y aún estando permitido la poligamia no lo practican porque es insostenible es todo un problema, es un drama social con el tiempo el Estado lógicamente para darle garantía y protección a esta unión del hombre y la mujer ¿por qué? por su capacidad reproductiva, porque traían hijos al mundo, porque había que cuidar a esos niños los niños que eran ciudadanos, los niños trabajarían cuando sean adultos serían soldados, serían líderes, serían médicos, serían herreros, serían profesionales y lógicamente eso enriquece a una sociedad y da fortaleza a una sociedad entonces había que cuidar a esos chicos el Estado empieza a establecer leyes, obligaciones y derechos para resguardarla y de ahí la misma etimología de matrimonio viene la palabra matriz matriz de donde los niños se gestan y salen por su potencial reproductivo es por eso que sólo este tipo de unión fue legalizada a lo largo de la historia por el contrario, nunca fue legalizado ni siquiera los griegos y los romanos que eran bastante promiscuos y pervertidos legalizaron por ejemplo el matrimonio con personas del mismo sexo ¿por qué? en primer lugar porque no es necesaria porque la relación homosexual era la unión de personas sin potencial reproductivo estas uniones no aportaban nada a la sociedad eran uniones privadas y personales que sólo le incumbían a los miembros de esa relación pero aparte de esto la unión homosexual era muy insana por el potencial de enfermedades que contraía una unión sexual de ese tipo hoy en día ese sector manifiesta un montón de enfermedades de índole venérea o sexual aún con preservativos, lavativas toman ciertas precauciones higiénicas y todo lo que ustedes saben aún así en aquella época que no había estas comodidades era una regla segura que ese tipo de relación sexual traería alguna enfermedad para eso y después eso se proliferaba en toda la sociedad y no había medicamentos o sea era un tema muy complicado hasta que la Biblia toma una de Dios totalmente extrema y dicen que sea muerto el que practique ese tipo de relaciones y también las parejas heterosexuales que no sean fieles que sean muertos por el adulterio porque ese pecado traería muchos problemas a la comunidad de hecho, fíjate por ejemplo en una comunidad de 100 familias que vivían en constantes guerras eran tribus donde un hombre se acueste con la esposa del otro y tengan que ir al día siguiente a la guerra ¿cómo va a ser? ¿cómo van a ir hombro con hombro, escudo con escudo si yo sé que este se metió con mi mujer? se dividiría la aldea y bueno ¿se imaginan lo que sería eso? así también si hubieran hijos no deseados ¿qué hacemos? o por ejemplo había enfermedades veneras fruto de relaciones contra natura no había medicamentos se nos mueren todos la mitad del activo viene otra no invade, no somete, no esclaviza era un tema de vida o muerte nosotros hoy no lo entendemos porque vivimos en constituciones sociales muy distintas de aquellas si ustedes se colocan en ese lugar en ese tiempo van a entender muy bien por qué de estas leyes en teoría lo que buscan las parejas homosexuales y voy a aclarar acá algo la ideología de género es defendida también por heterosexuales la ideología de género también es resistido por personas homosexuales porque es una ideología que uno puede estar o no de acuerdo entonces la ideología de género no significa que todos los homosexuales están de acuerdo con esa ideología hay activistas homosexuales que están en contra de la ideología de género activistas de influencia mundial homosexual abiertamente porque si uno dice la ideología de género exclusiva de todos los homosexuales es como decir todos los alemanes son nazis mentira hay alemanes que murieron por pelear contra el fascismo contra el nazismo el nacionalsocialismo y digo esto porque no hay que estigmatizar a nadie por una ideología porque a nosotros tampoco no nos parecería justo que alguien diga los cristianos matan gente que no estén de acuerdo con ellos porque en algún momento hubo ese tipo de persecución y de muerte a personas que de parte de personas que se decían cristianas aquí nadie está contra la persona acá estamos contra una ideología así que no cometan el error y enséñenle a su hijo a no odiar a una persona porque si vamos al caso es un pecado como también sería un pecado una persona que sea promiscua heterosexual un ladrón un violador un abusivo un abusador etcétera pero las parejas homosexuales que si son activistas de estas líneas ideológicas LGTB etcétera dicen que buscan un reconocimiento social y jurídico de su unión sentimental para tener derechos como por ejemplo herencias o derechos de salud así como por ejemplo una pareja heterosexual si el hombre trabaja tiene también instituto de previsión social cubre a su esposa entonces ellos también dicen bueno yo estoy casado con este hombre y quiero también los mismos beneficios y esas cuestiones jurídicas etcétera pero para estas cosas no es necesario llamarlo matrimonio quiero que entiendan no hace falta hay muchos otros nombres que se le pueda jurídicamente incluso hay muchos recursos que se le puede dar hay muchos recursos jurídicos para darles esos derechos si es que lo quieren pero insisten en llamar matrimonio igualitario no es igual hoy lo vamos a ver no es igual igualitario viene igual la unión de dos personas del mismo sexo y la unión de un hombre y una mujer no es igual voy a explicar por qué el motivo por el cual insiste en esta agenda en llamar matrimonio es porque quieren confrontar chocar igualar o desmeritar de esa manera el verdadero concepto de matrimonio y su condición sagrada es por eso que no se conforman solo con casamientos civiles si fuera eso más harían algo civil no exigen casamientos religiosos y de hecho se está claudicando la iglesia luterana ha claudicado en muchos países la iglesia presbiteriana ha claudicado en los Estados Unidos y ahora esta semana me enteré salió en las noticias que la iglesia católica romana belga sus obispos elaboraron una carta enviaron al Papa y dijeron no nos sujetamos a Roma en cuanto a este punto casaremos pareja al mismo sexo iglesia católica apostólica romana lógicamente es un sisma enorme que tendrán que resolver pero esto va a empezar con un país después con otro país y con otro país y van a querer socavar los fundamentos de la fe y la religión ese es el objetivo final ¿por qué? porque la religión es la muralla más grande que tienen para establecer esto en todo el mundo ya sea el cristianismo en occidente el islamismo y otras otras religiones en el oriente etcétera que buscan socavar nuestra fe y socavar la moral bíblica religiosa que está totalmente contraria a la suya lógicamente y así quitarle cada vez más sentido a la importancia de la santidad que tiene el matrimonio entre un hombre y una mujer la meta es quitar toda esencia y santidad de esta unión de hecho es algo irónico que hoy las parejas del mismo sexo quieren casarse y las parejas heterosexuales ya no quieren más casarse vámonos a mandar así dicen vamos a ser concubinos que irónico mientras las parejas homosexuales buscan el casamiento a toda costa los heterosexuales no quieren casarse hablo del mundo y también dentro de la iglesia también dentro de la iglesia años con cuidado y no se ponen en la brecha para casarse pero el matrimonio monogámico un hombre y una mujer mucho antes que el estado que el estado le dé reconocimiento y que el estado le dé protección ya era un derecho religioso mucho antes que el estado le dé protección era un derecho religioso con connotaciones espirituales y con obligaciones y compromisos mutuos en la pareja o sea el matrimonio monogámico a la familia o la familia tradicional fue un tema espiritual mucho antes que secular de hecho lo sigue siendo como lo voy a mostrar ahora pero a pesar de las amenazas del mundo la familia aún se sostiene y se une a la gente dándole seguridad e identidad y aunque es cierto que a causa del pecado y de la muerte física las familias sufren cambios y son diversas me refiero por una abuela criando nietos o viudas criando sola a sus hijos o matrimonios divorciados que se han vuelto a casar y tienen otros hijos lo cual también es una familia ¿por qué es una familia? porque toda sociedad y todo número de personas empieza en la unión sexual de un hombre y una mujer aunque esa familia sea diversa los hijos no salieron de una piedra los hijos salieron de la unión sexual de un hombre y una mujer aunque sea una madre soltera o que haya tenido una pareja una relación sexual casual y salió un hijo o una hija eso salió porque hubo una relación sexual entre un hombre y una mujer quiero que entiendan que más allá de la diversidad familiar por algún motivo ya sea divorcio o ya sea viudez muerte la familia siempre nace de papá y mamá estén o no juntos se amen o no se amen se hayan divorciado o no todo hombre y toda mujer tiene biológicamente un padre y una madre como estas relaciones humanas están compuestas por seres humanos me refiero a la familia hay imperfecciones no carece de problemas pero esos problemas justamente están ahí para formar nuestro carácter de Cristo vos que la seas tu pareja te casas con una persona imperfecta yo quiero hacer una advertencia que puede ser chocante puede ser algo que le funda el fin de semana a largo más de uno acá pero quiero decirle los novios están aquí hay novios esa princesita que apenas habla fuerte ya va a saber después que te case cómo va a ser ese muchachón churro elegante que te abre la puerta del coche que te acerca a la silla en el restaurante casate y dale un tiempito tené paciencia y vas a ver lo que es pero eso es así siempre porque nos casamos con personas imperfectas para justamente formar el carácter de Cristo que también está casado con una imperfecta que es la iglesia y así como Cristo le da a su esposa que es la iglesia amor misericordia y perdón vos vas a tener una gran oportunidad gracias a esa persona que está a tu lado de poder dar amor misericordia y perdón porque te va a fallar te va a fallar así que aún en el defecto en el pecado y en el problema la unión sexual del hombre y la mujer perdón la unión matrimonial no digo sexual nomás porque entonces ah bueno vamos nomás juntando no no la unión matrimonial que por ende conlleva relaciones sexuales es una bendición para el hombre y la mujer aún con sus defectos y sus problemas es una bendición el estado de casado es una bendición porque la gente dice es la muerte del amor es el mal necesario Dios dice es una bendición y yo aunque tenga problema con mi esposa y ella tenga problema conmigo y el día que digo para que me casé hubiese sido casto y hubiese servido a Dios tranquilo aún así es una bendición Dios mismo se identificó como un esposo y Jesús dice ser el esposo de la iglesia que es la esposa haciendo una analogía del matrimonio así como el esposo y la esposa son una sola carne así también Cristo es un mismo espíritu con su iglesia y en la Biblia Jesús mismo hizo innumerable analogía de que él era el novio pone Jesús novio de la iglesia te va a salir un montón de parábolas de enseñanza donde él decía que él era un novio que venía de esposar a su esposa que es la iglesia y esto muestra que aún el noviazgo escúchame novio novios es un paso de fe nunca un noviazgo cristiano puede ser recreativo significa sin propósito vamos nomás a ser novio un chico de 14 años nos preguntó ayer en un congreso ¿por qué está mal que él pueda tener una novia? sencillo porque no puede casarse a los 14 años ni a los 15 ni a los 16 ni a los 17 ni a los 18 bueno los 18 capaz que ya pueda porque es mayor edad pero me refiero a que uno no puede tener un noviazgo con propósito a los 14 años y hoy tanto se ha paganizado trivializado la relación de novios que la gente tiene unos viajos recreativos vamos a mandar amor de verano y todo incluido lógicamente sin mayor compromiso pero el noviazgo bíblico es un periodo de amistad serio y sean primero amigos aguántense no se van a morir porque no sean novios sean amigos aunque ya haya onda porque la amistad uno es más genuino que en el noviazgo el noviazgo ya está de cortejo y ya empieza ya a levantar las plumas ya empieza ya ¿entendés? a cortejar a hacer baile así igualito que los pájaros los leones los delfines así como un animal más el hombre también y la mujer cuando cortejan demuestran su mejor cara no por hipocresía porque somos así entonces la amistad te muestra quién es realmente esa persona cómo se maneja entre sus amigos cómo es y por lo menos un año de una buena amistad puede ser menos también luego viene un noviazgo donde avanzamos un paso más y el noviazgo siempre tiene que ser con propósito aunque no se concrete porque para eso el noviazgo para un periodo de prueba si se concreta bien si no no hay problema en romper la relación y buscar otra persona con quien establecer una pero el noviazgo tiene que ser con propósito o sea no es que vamos a ser novio y después y no sé vamos a ser nomás novio vamos nomás no por lo menos díganse bueno hace ya un tiempo somos amigos esto está claro nos gustamos lo que fuera sentimos algo muy especial vamos al siguiente paso vamos a ser novio llegar a casa hablar con mis padres quiero conocer a tu familia y empecemos por lo menos yo digo año y medio dos años de noviazgo serio y después nos casamos y si no funciona bueno rompemos por el camino pero el mundo trivializó lo más sagrado que es la representación del amor sacrificial de Cristo y su iglesia en comparación a un hombre y a una mujer comprometido en amor y fidelidad eso es lo más sagrado que hay en la Biblia hasta Dios mismo toma como ejemplo esa relación para decir así soy yo con ustedes como un marido que desposa a su mujer esta analogía respalda y representa plenamente la intención de Dios del matrimonio monogámico cuando creó Dios a Adán y a Eva creó un solo hombre y una sola mujer que se reproduzcan y formen una familia pudo haber hecho un hombre y dos mujeres diciendo el matrimonio puede ser poligámico pudo haber creado varias parejas del mismo sexo tres, cuatro parejas de hombres tres, cuatro parejas de mujeres pudo haber creado no sé dos hombres y tres mujeres para mostrarnos lo que es el poliamor o cualquier otro tipo de relación que ustedes puedan imaginar pero no él creó un hombre una mujer uno de cada sexo en fidelidad uno al otro fue muy clara en las indicaciones esta unión representaba algo mucho más profundo y espiritual que era la unión eterna de Cristo con su iglesia es por eso que bíblicamente es absolutamente insostenible un matrimonio entre personas del mismo sexo la biblia habla de que cuando un hombre y una mujer tienen intimidad sexual forman una sola carne incluso si la relación es pecaminosa por eso dice que cuando un hombre se junta con una prostituta es una sola carne con ella pero jamás llama una sola carne a la unión de homosexuales nunca y cuando una persona de esta línea ideológica me dice bíblicamente es factible el casamiento homosexual nosotros tenemos que ir al origen al ideal de Dios a su diseño original que fue ante el pecado y ante el pecado él creó un hombre y una mujer no creó otro tipo de relación lo primero que hizo Dios fue una familia y la primera instrucción que Dios hizo fue decirle a esa pareja cómo se conducirían para que su familia sea una bendición Efesios 5 versículo 22 dice la palabra del Señor las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor ¿cuántas mujeres son casadas? acá por favor levante la mano bienvenidas mujeres las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador esto hoy leerlo en algunos países es carcelable carcelable miles de pastores en el mundo entero obvian esta enseñanza y la restringen a reuniones privadas porque decir esto es un delito porque lógicamente no entienden el contexto porque ahí te van a decir y yo me tengo que sujetar a un hombre que me pega que me maltrata que me es infiel ya lo hemos hablado muchas veces y hemos aclarado las condiciones de todos modos vamos a repasar la obra porque así dice el 24 que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a su marido en todo y ahí pone un punto final clarito la analogía hombre y mujer iglesia y Cristo luego le habla a los hombres y le dice marido amen a sus esposas y el hombre dice gloria a Dios haré el amor con ella todos los días no no se refiere a ese amor eso también lo hacen los animales Dios nos pide algo que está un poco por encima de los seres irracionales y dice te voy a enseñar cómo amar a tu mujer ¿quiénes son hombres casados acá? muy bien bienvenido varones ámenla como Cristo amó a su iglesia entregándose a sí mismo por ella el hombre está llamado por Dios a amar a su mujer como Cristo a la iglesia al punto de tal de estar dispuesto a morir por ella habla de un amor sacrificial escuchen así literal para santificarla habiéndola purificado por lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama si vos me preguntabas a mí pastor ¿cómo vos me dirías la dureza del corazón del ser humano? porque ahí te hablamos la dureza por la dureza el corazón viene las mentiras los engaños las avaricias el adulterio la fornicación todo tipo inmoralidad la violencia por la dureza del corazón por la dureza del corazón no recibimos a nuestro Señor y Salvador no nos sujetamos a Él etcétera yo te voy a decir algo ¿cómo es que puedes medir la dureza del corazón de una persona? no es por su bolsillo si es o no avaro no es si es o no plagueón no son pecados también pero vos miras el nivel de dureza de su corazón o el nivel de nobleza de su corazón de cómo lleva su matrimonio cuánto valor le da a su casa hay gente que para no es nada divorciar así te dice lo y vamos a divorciar o no ya está si te querés te divorcio acá está te firmo toma por cosas absolutamente factibles de resolver no tiene problema es como cambiarse camisa algo no funciona a otra cosa hombres y mujeres que no terminan de respetar a su cónyuge años y años si yo soy fiel pero no la trata con amabilidad no la sirve o no le sirve es altanera y maleducada si yo soy una mujer fiel te dice si es cierto pero le hace la vida imposible al pobre hombre le desencanta de hecho hace no sé unos días vi en una de las redes sociales una pareja de españoles él 102 años ellas 100 años cumplían 80 años casados lúcidos los dos y le pregunta el periodista la famosa pregunta ¿cuál es el secreto de estar tantos años cada 80 años junto? y ella dijo algo que tremendo con su voz quebradita dijo y con Manolo siempre hemos dicho que nos tratemos con amabilidad ese es el secreto de un matrimonio duradero y feliz que sencillez que bíblico tratémonos con amabilidad sea amable con tu pareja ¿qué te cuesta servirla servirle respetarle a mí no me hablaría posiblemente mujer como le hablaba a tu marido porque ve en mí una autoridad y porque ve en mí un respeto como pastor y lógicamente guardar la distancia correspondiente pero tu esposo también es digno como al Señor de que le respete y le trates con amabilidad no decirle inútil bueno para nada lo que fuera así también le digo a los varones tratarle con cortesía a sus esposas estuve la semana pasada en un retiro de matrimonio donde admito uno nunca deja aprender me aplacé de vuelta ¿saben por qué? porque el último día cuando por fin se arregló todos los problemas en 24 horas de amor no hacen una última prueba que volvimos a foja cero a las mujeres la llevan en un lugar del hotel y los hombres en otro sector mientras nos entretenían las mujeres hicieron un círculo enorme así sentadas ellas y todos los zapatos puestos en un lugar toda descansa y el zapato ahí y vinimos los maridos y nos dijeron busquen el zapato de su mujer y pónganla yo busqué un 44 que era la única referencia tenía no había ni una así y bueno no es mío una cosa así simpática y el último la enseñanza era sean detallistas con sus esposas algunos ni se dan cuenta que su esposa era morena yery y es rubia ni se dan cuenta ¿qué va a estar mirando su zapato? hay que admitir parece un chiste es cierto pero yo ahora voy a mirar el zapato de mi esposa y después tuvimos una escena romántica donde había una mesa donde había una foto de las parejas una luz de vela dos platos nada más y todos parados estábamos ahí esperando que entre las mujeres y nos dice la esposa al pastor y dice le voy a dar una ayudita varones ¿qué le van a decir a su esposa? lo primero que le van a decir cuando le vean no hay así te amo mi amor nada de eso a nosotras no nos importa quiero que cuando entre su esposa y se para enfrente de usted usted le digan estás hermosa a las mujeres nos encanta que nos digan que estás hermosa ¿cuánto hombre hace que años nos le dicen a su mujer estás hermosa qué lindo la peluquería lo que te hiciste hay mujeres que viene y dice vengo a la peluquería y le dice el tipo y estaba cerrado ¿qué pasó? chocaste el auto lo último se le ocurrió decir qué lindo que está tu pelo hay hombres que nunca dicen a su esposa te amo nunca dicen te amo nunca 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 y le dice el hombre le dije el primer día casado ahí frente al país cuando cambio opinión le di a saber otra vuelta y no somos amables varones no somos como Cristo es con su iglesia yo tomo eso en cuenta yo tengo problemas también en el antimonio o sea que el problema te digo que hay cosas en mi esposa que no puedo verla no puedo verla ella tiene cosas que yo así me corta me mata así también yo tengo cosas que le mato a ella cuando tengo ciertas actitudes pero con todo eso que yo soy mira hermano yo no soy perfecto pero yo soy bambi con bozal atado comparado con muchos que están sentados ahí acá y tengo problema el desafío que tenemos nosotros los esposos y las esposas es amarnos de ahí viene amabilidad de amarnos y reitero y quiero que te confronte tu corazón si vos querés medir la dureza de tu corazón para con Dios aunque seas un cristiano o una cristiana yo quiero saber como le tratas a tu esposo y a tu esposa pídanse perdón respétense no la utilicen o no lo utilicen si su esposa un poco desordenada y no le gusta lavar los platos y ya muchos procuraron porque a vos te educaron que el hombre la mujer tiene que lavar los platos y a vos te pones re mal no ver a tu mujer lavar los platos no es mi caso que va a aclarar pero mi mamá siempre lavó los platos y ella nunca lava los platos y hace años que tuvimos muchos problemas porque ella no lava los platos ¿sabe qué yo hago? muero y lavo los platos yo no vaya porque si mi cónyuge no tiene un pecado de muerte yo tengo que soportar no vaya su pecado si es súper impuntual mi marido y llevo estar a todas demasiado ya me peleé con él y ya llevo al límite el punto y no va a cambiar más y no cambia más pues bien me banco porque la impuntualidad no es un pecado de muerte si cuando se levanta es argelada o argelado pues el primer beso le doy a las 11 de la mañana no a las 6 de la mañana y punto me acomodo porque la gente no es perfecta porque no es un pecado de muerte pecado de muerte sería inmoralidad sexual sin arrepentimiento pecado de muerte sería estas cuestiones por lo de de golpizas de agresión de violencia pero y el resto pastor y que hago pues bien maduren amense mueran a sí mismo dice que el hombre ama a su mujer como a su propio cuerpo porque nadie desprecia su cuerpo quiere estar cómodo porque somos miembros de un cuerpo de una misma carne y de un mismo hueso por eso dejará al hombre a su padre y a su madre se unirá a su mujer y los dos en una sola carne o sea que eso vendrá a ser la relación más sólida que tengan por lo tanto cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido pero que muchos problemas hay hoy en día en esa área acá en la iglesia todos los días problemas matrimoniales gente que hace años es cristiana ¿sabes por qué es? no es nada personal discúlpeme pero tengo que decirlo es por la dureza del corazón somos egoístas somos indolentes somos duros ¿cuál es el problema? mil ejemplos hay a veces la mujer la mujer tiene menos apetito sexual que el hombre por lo general y tenemos que bancarnos ya eso y saca boya entonces vos como un hombre maduro igual a la semejanza de Cristo decís no voy a tener toda la intimidad que tengo que tener en el mes porque no es así ella voy a preparar buenos momentos voy a servirla y cuando se den las cosas lo hago y cuando no no y la otra dice bueno yo no quiero estar tantas veces con mi marido como él querría pero lo mismo voy a cumplir mi deber conyugal y aunque no tenga tanto deseo lo voy a hacer fuera de esos tiempos en que tengo deseo y lo voy a hacer bien no haciéndole sentir algo por obligación porque soy una mujer madura y en ese equilibrio se encuentran y es llevadero a esa área de la vida yo no voy a servir a ella yo le voy a servir a él a mi esposo a tu hijo le decís tu papá es acá el jefe de la casa estamos yo y tu papá siempre estaremos de acuerdo y después en tu caso le decís mi amor qué locura decir mi amor tiene que agarrarle a nuestro hijo y decirle que no es así no estoy de acuerdo y el otro el hombre humilde un hombre bajo la cobertura de Cristo así como Cristo es la cabeza del hombre el hombre es la cabeza de la mujer así como Cristo es la condición es la cabeza así entonces decís bueno mi amor está de mí a retratar está bien tu consejo de sabio hijo nos retractamos te damos permiso porque no hay que sacerparle a los hijos pero la discusión es en privado las cuestiones se tratan de común acuerdo cuál es el problema ¿sabes cuál es el problema? ¿por qué nos gritamos? ¿por qué nos maltratamos? ¿sabes cuál es el problema? porque somos duros de corazón quiero que pienses en eso porque eso te va a llevar a una autoevaluación y confrontación personal para que si vos sos un hombre casado una mujer casada tenés la mejor oportunidad al mundo de sopesar porque en una granja no formás tu carácter entre animales entre gallinas si tenés 10 perritos bien por los perritos si tenés 10 gatos ahí yo tengo acá están mis hijos de cuatro patas va hijo de cuatro patas llévalo a la escuela dale un iPad que le atropelle un auto no, no es hijo de cuatro patas son tu mascota y ellos no forman tu carácter así te pareces así nada antes de eso es tu marido o a tu esposa especialmente a tu esposa yo conozco mujeres que hacen así a su marido los lunes pero el tema es que somos duros al corazón Apocalipsis 19.7 que dice Apocalipsis 19.7 dice esto es un auto profético esto es algo del futuro josemonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista el hino fino limpio y resplandeciente porque el hino fino es la acción es justa de los santos o sea que nosotros somos la esposa y al último al final de la Biblia los últimos cinco versículos termina la Biblia como tiene que terminar una obra de la mejor manera si no una novela un escrito una reflexión tiene que terminar bien todo el Cristo sabe con lo más importante bueno acá dice el 22.17 y el Espíritu Santo y la esposa la iglesia dicen ven y el que oye diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente la esposa dice ven el anhelo de que Cristo vuelva pronto así que ya que es primigeniamente la unión de un hombre y una mujer que está en una familia al mundo ya que es la analogía de Cristo y su iglesia ya que es la unión más sólida que se debe edificar en este mundo por ser una sola carne y con Cristo un solo espíritu jamás de los jamases una verdadera iglesia cristiana un verdadero cristiano puede avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo que hagan su vida que busquen las leyes seculares que los amparen son cuestiones ya del César pero con la iglesia no se metan y aunque la iglesia católica belga haga una herejía de ese tamaño y aunque las iglesias evangélicas en algunos sectores del mundo hayan claudicano Dios va a tener siempre un remanente fiel con quien no van a poder oponerse porque esto es Cristo y su iglesia el hombre y la mujer y nosotros tenemos que dignificar esta unión tan sagrada quiero aclarar porque estamos en tiempos donde uno tan duro de corazón que solamente oye lo que quiere oír y desecha lo que no le conviene que esto no es homofobia homofobia sería alguien que odia a una persona homosexual por su condición sexual yo no odio y Dios sabe que no odio a un homosexual tengo homosexuales quienes conozco hay homosexuales que vienen a la iglesia nunca han sido rechazadas por esa condición lo que yo estoy en contra de una ideología incluso ofendida por heterosexuales que quieren meternos y reeducar a nuestro hijo en contra de nuestra fe nuestra moral nuestra costumbre y eso no se puede permitir bajo ninguna manera que lo hagan los impíos que entre ellos hagan lo que quieran pero en la iglesia no se pueden meter porque la iglesia es de Cristo que la iglesia se meta con ellos es como que tu esposa se meta con otro hombre es un adulterio o viceversa y yo quería hoy veía justo incesario porque hoy tenemos santa cena y la santa cena implica que cosa comer del pan y del vino que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo como un matrimonio de una sola carne uniéndose sexualmente lógicamente no vamos a estar uniéndonos sexualmente con Cristo pero somos una sola carne cuando consumimos los elementos el cuerpo y la sangre de Cristo porque cuando uno come algo esa comida viene a ser parte de su cuerpo nuestro cuerpo es tan maravilloso el tuyo el mío tan glorioso que transforma frutas cereales pollo pescado en tejidos dientes huesos piel por eso que voy tener un metro ochenta y tenía naciste con cuatro kilos y ahora tenés cien kilos porque tu cuerpo tuvo la capacidad de transformar los alimentos en tejidos en órganos y todo lo que hoy te hace vivir y desarrollar por eso Jesús dijo que el que no come mi carne ni ve mi sangre no tiene parte conmigo porque implica ser uno con él y cuando una persona come el cuerpo y sangre de Cristo simbolizado acá por el vino y el pan lo que está diciendo es yo soy uno con Cristo soy parte de su cuerpo él y yo somos uno como el alimento que vos consumís y es parte de tu cuerpo una manzana que nunca fue ingerida no puede ser parte de tu cuerpo jamás es necesario que se la consuma para que entren sus nutrientes en nuestro torrente sanguíneo para que el cuerpo haga esa transformación nos convierta en energía incluso en tejidos y ahí somos uno solo así también en la santa cena es un tipo de matrimonio de consumación entre Cristo y su iglesia es sagrado y es solamente para aquellos que de verdad creen y lo hacen con las motivaciones correctas no es un mensaje de odio no voy a admitir esa palabra es un mensaje donde defiendo y argumento las posturas de mi fe el mensaje de odio ¿sabes qué es? ¿sabes cuando yo si vos estás en tu casa con tu esposo y con tu hijo y tu esposa tu hijo y vos están de acuerdo por ejemplo en que las cosas sean así en tu casa y yo me voy y entro y les exijo que se cambien las cosas que están ahí y ustedes dicen no queremos en nuestra casa y yo establezco leyes para quitar la lombra a la mujer de ahí y yo hacer con su hijo lo que quiera eso es odio y violencia no es odio y violencia que el marido y la esposa se paren juntos y digan en nuestra casa no con nuestra familia no con nuestro hijo no porque tenemos el derecho y la parte de potestad de nuestros hijos así que esto no es un mensaje de odio de ninguna manera ustedes son los que odian en todo caso y no respetan la fe de aquellos que creemos porque cuando alguien quiere imponer algo en un colegio todo el mundo no enojaríamos si por ejemplo viene un gobernante que sea musulmán y diga bueno en Paraguay se va a estudiar el Islam en todos los colegios se van a entrar los niños a ser islámicos nos moveríamos todo y nos movilizaríamos todo sería inconstitucional bueno de la misma manera quieren decirnos sus hijos tienen que pensar así tienen que desechar la fe de ustedes tienen que desechar sus valores y ellos tienen derecho a elegir lo que quieren ser a los 5 años cuando todavía ni siquiera pueden elegir que comer ni que ropa ponerse ni manejar un vehículo ni irse a un cumpleaños sin permiso de papá y mamá así que el mensaje de odio no viene de acá para allá viene del sistema para acá como siempre ha sido nosotros no vamos a maltratar a nadie no vamos a ofender a nadie no vamos a lastimar a nadie nuestras armas son espirituales nuestras armas son argumentos que se levanten contra el conocimiento de Dios amén gente linda yo quiero ahora que oremos pero quiero que se arrodillen si se pueden vamos a entregar nuestra vida pidan perdón de sus pecados seamos sujetos Dios está con nosotros dobla tu rodilla el que quiere esto es libertad el que quiere no no yo vine no me voy a escucharte pastor y no te arrodilles si no quieres no consumas luego el alimento si es que no no estás de acuerdo nadie te va a señalar nadie te va a observar porque quiero ser serio esto es espiritual cierren sus ojos y pido que todos los seremos locos de repente hay acá un tema los novios no se toman de la mano los esposos no se toman de la mano este es un tiempo de privacidad nadie le mira a nadie por favor empecemos un tiempo de oración y confesión un tiempo de oración